Los efectos de los frentes fríos se han adelantado y se empezaron a sentir desde el pasado mes de septiembre. Es el caso de la llegada de un frente frío más por las próximas 72 horas. Así lo indicó el subsecretario de Protección Civil en el estado, Francisco Martínez Ábalos. Bueno, no tenemos información que se observe un descenso importante de temperatura en las próximas 24, 48 y hasta 72 horas, ¿verdad? Hemos tenido temperaturas por la mañana en promedio en nuestras regiones del estado de Coahuila de 12 y 13 grados en la mínima. Eso se prevé todavía para el día de mañana, martes, para el próximo miércoles. Se prevé que podamos estar con temperaturas entre los 11 y los 13 grados de mínima, que ocurre alrededor de las seis de la mañana y de 26 hasta 28 grados en la máxima, que ocurre alrededor de las tres de la tarde de cada día. Agregó que el operativo abrigo se instala ya en la presencia de la temporada invernal. Precisó que al menos la información que se tiene por parte del Servicio Meteorológico Nacional es que los frentes fríos que arriban en los próximos días no baja el termómetro de forma considerable. Se pone en marcha prácticamente con la llegada del invierno. Estamos en pleno otoño todavía. Vamos a esperar que alguno de estos frentes fríos se avecine con temperaturas más bajas porque ha sido una llegada de frentes fríos atípicos. Los primeros llegaron prácticamente con el inicio del otoño, los primeros tres, dos y tres frentes. Y bueno, la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico, nos indica que pueden llegar hasta 55 frentes fríos en todo lo que sería el invierno 2020-2021. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.